Juan, salí, salí. Perdón por estar dentro de la carpa, pero tengo frío. Bueno, papá va a tirar ahí. Cuidado. Correte, Juan. ¿Qué? Bueno, completa la explicación. Tiró un encendedor de fuego. Aquí estoy. Es muy cómodo. Mostró al gatito, le haré. Impresionante, ¿viste? Este es Mordecai. Vení, acercamos la cámara. ¿Puedo estar? ¡No, pará! Me voy a meter. Yo también. Pará, pará. Primero yo.